Si a un hijo, bueno, a ver, ¿por qué te lo pregamos? Ay, no, no, no. Bueno, este, obviamente nos vamos a investigar quién tenía las habilidades para el canto, ¿eh? No, pero a mí sí lo que es lo que yo hago. Es que llegué a este desayuno y me dicen, y ya sabemos que cantas. Y yo, ay Dios, de repente sabrá en qué canto, ¿no? Entonces, hace unos años, o sea, yo creo que un par de años atrás, yo estaba cantando con mi mamá en la cocina, echándonos un palomazo, ¿no?, con un mochila y demás. Y de repente él me dijo, oye, cantas bonito, no sé qué. Entonces me grabó y lo subió a las redes. Entonces, bueno, tuve la fortuna que Lalo encontró este video y dijo, mira, me canto nada mal. Y entonces fue que, bueno, te agradezco muchísimo, porque yo pensé que me iban a hacer cantar en ese momento. Bueno, esa es la historia. Realmente yo creo que es una gran actriz y no solamente significaba alguien que fuera un cantante y que pudiera representar a un personaje. Lo más importante es que fuera una gran actriz y que tuviera la igualdad de alguna forma de llevar al canto y de transportar y llevarnos a un personaje, crear un personaje de este tipo de música tradicional que tuviera esta ilusión y este sueño de ser una gran cantante. Pero más sobre todo, en la parte de la actriz, era un reto también interesante para el Yadne. Y bueno, pues sí, el experimento fue cuando en la búsqueda de YouTube aparece ahí a Yadne cantando. Y dije, no, no está tan mal, ¿verdad? No, está muy bien. Excelente, excelente. De verdad, ha sido una gran sorpresa, porque ya Danilo, África, los van a ver, ya cantando en el escenario y todo, y va a ser una sorpresa que creo que la gente le va a gustar. Y en el caso de África, también fue tratada de convencerles sobre un personaje totalmente diferente a lo que ha hecho, y que creo que va a sorprender. Este es un personaje que incluso representa a muchos miles de mujeres que entran en la parte del personal mexicano con otro tipo de objetivos, y que lo logra. Y en el caso de África, de pronto es verla en una faceta absolutamente diferente a lo que hemos visto antes. Entonces, ¿quieres comentar algo? Sí, la verdad, es un personaje que es un reto muy grande en todo, ¿no? Y ir transformándome desde las uñas, el cabello, los tacones, pero creo que parte de ser actor es eso, ¿no? Poder transformarte así y que me hayan dado esa oportunidad. Yo estoy, de verdad, muy agradecida, lo estoy disfrutando muchísimo, y la gente se va a sorprender, se van a sorprender de verme cantando también, pero se van a sorprender de verme, y eso me encanta, estoy feliz y muy agradecida. Y Danilo, desde la primera vez que yo vi a Danilo que pasó mi poder, supe que tenía algo muy especial, pero luego lo confirmé en cada una de las situaciones de grupo a las cuales me ha tocado ir, que ha sido en México, en Los Ángeles, en Nueva York. O sea, la atracción que tiene Danilo cuando tiene el equipo es impresionante. O sea, un parque de verlo. Entonces, aquí nos está haciendo un personaje muy, muy especial, porque no es un antagonista, yo creo que es un personaje de la vida real, porque aquí en esa novela no hay los protagonistas y antagonistas absolutamente, no sé, totalmente clichés, sino más bien son personajes de la vida real que van a ir modificando conforme avanza la trama, tomando muchas veces el camino equivocado, como sucede, como no sucede a cada uno de nosotros, y haciendo acciones que jamás uno pudiera imaginar. En el caso de Danilo, también ha sido, a estas montañeras, como su voz directa, es que quisiera que pasara, Benjamín Can y Rodrigo Zampos. Estamos muy contentos porque nuestros directores han dado a la tarea, estamos con una propuesta de revitalizar al género, a la premiovera. Quisiera pasarle la palabra a Danilo de la Comunicada. Gracias, Rosy. Gracias otra vez por invitarme a hacer un proyecto deportivo, con un equipo maravilloso, con este lejo joven, con gran energía, y para nuestro privilegio, por trabajar a tu lado. Muchas gracias. Y, Rodrigo, Benjamín, ¿sabes qué tal? Este, es un poco muy bueno. Vamos a encontrar el comienzo, un placer de los papás. Con lado, con los, con el joven, son de la familia, casi casi. ¿Sí? Y con eso, es muy fácil de decir. ¿Cómo está? Gracias. Gracias. Bravo. Es como ven, es un lugar caro, cuando sangre, es California. Vamos a tener, las ocasiones también en México, vamos a hacer algo, parte también se lleva a cabo en Tijuana. Y, como les comenté, narra la historia, una historia que nos encontramos cuando estuvimos por allá, que nos llamó la atención, que tiene estos toques también, pues, de suspenso, tiene estos toques de realidad. Y, bueno, definitivamente ya listos para grabar el día de hoy. Y gracias por acompañarnos en el claquetazo. No sé si quisiera, preguntar algo, que estamos acá. Gracias. 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 Gracias.